Y una persona me preguntó si yo me había hecho Tommy Tox. Pero esa pregunta me lleva al tema de hoy, al de la anorexia. De eso vamos a estar conversando hoy. Hola y bienvenidos a Cosas de la Vida en 2 Minutos. La anorexia es un trastorno en la conducta alimentaria que supone una pérdida de peso provocada precisamente por el enfermo, es decir, la persona que la sufre, que lo lleva a un estado de inanición. La anorexia se caracteriza todo el tiempo por esa percepción distorsionada que tenemos con el peso corporal de vernos gorditos o gordos, obesos, todo el tiempo. Normalmente comienza con la eliminación de los carbohidratos, luego de las grasas, las proteínas e incluso eliminan hasta los líquidos, llevando sus cuerpos a una deshidratación extrema, total. Algo muy característico, según estuve leyendo, de las personas que sufren anorexia es que empiezan a consumir lactantes, diuréticos, se provocan vómitos. Es una enfermedad que por supuesto comienza a asociarse con trastornos psicológicos. Por supuesto si el apetito se lo está comiendo, lo cual por supuesto trae al enfermo consecuencias no solo físicas, mentales, consigo mismo y con su entorno. Las relaciones sociales comienzan a deteriorarse gradualmente, al igual que su cuerpo. Les comento, la anorexia en un 95% hace unos años atrás solo se daba en mujeres. Sin embargo, en estos últimos años ya está afectando a mujeres, hombres adultos e incluso a niños, adolescentes. Por supuesto todo tiene un inicio y un porqué. La anorexia se le achaca a la moda, la belleza, ese culto al cuerpo. Son los principales causantes de esta enfermedad, porque sí señores, es una enfermedad que lleva a toda una combinación de cambios biológicos, físicos, sociales, emocionales. Cada quien nace, mire, con sus propios gorditos, con su propia grasita, no es mala. Disfrútela, disfrútela, simplemente cuídese, cuídese de todos los extremos. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Comenten por aquí debajo y por mis redes sociales, ya saben que por ahí me encuentran, entre video y video. Yo soy Ingrid Lucía y los espero en un próximo video para como siempre hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Anorexia cayó con lo que me gusta comer a mí. Chao. Chao.